¡Hola! Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, el día de hoy estamos en un nuevo vídeo Y estamos en parkour, ¿vale? En parkour con coches, aquí estoy con Alex, ¿vale? Un saludito para él Y bueno, pues espero que os guste este vídeo, ¿vale? Y bueno, quiero que le deis un pedazo de like Si os gusta este tipo de contenido, ¿vale? Parkour y todo eso Por favor No me quiero caer Me quiero caer No me gustaría caerme, la verdad No me gustaría nada No me gustaría nada, pero vamos, nada es nada, ¿eh? Nada es nada Vale, vale A ver si lo puedo adelantar a Alex Porque, macho, es que va muy rápido Va muy, 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 muy rápido Empezamos bien Bueno, voy segundo de tres, o sea que voy bien Mientras que quede segundo voy bastante bien Buah, y me choco Perfecto A ver si lo puedo adelantar a Kataja este que se ha unido antes Madre mía Empezamos bien, chavales Empezamos bien Bueno, es mi primera vez, también lo tengo que decir Que es mi primera vez en parkour O sea que, pues, hombre El título creo que se llama así también Así que, pues, lo siento mucho Pero, sí No, no creo que dure mucho este vídeo Porque si se acaba rápido el parkour Pues bueno, no voy a hacer otro Voy a ver si os gusta el parkour Y si os gusta, pues darle un like Apoyarlo Y ya, pues, traeré más parkour al canal Uh, chavales Vale, voy a intentar coger carrerilla Porque aquí ¡Ah! A lo que me he quedado Vale, esto aquí Así ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, vale Tengo que saltar Vale, entonces cojo carrerilla Es que, claro Ellos a lo mejor ya han hecho este parkour Y yo, claro Pues, hombre Sin saber lo que hay que hacer Pues, hombre Mucho no quiero No creo que haga Voy a poner la luz larga Adiós Na, 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 na Y, y, y ¿Por qué empiezo ahí? ¿Pero por qué he empezado ahí? ¿En el borde? No lo entiendo Yo, yo es que hay cosas Vale, voy a ir flojito Yo no sé cómo se lo hacen tan rápido Acabarla la tengo que acabar Porque, macho Es que si no la acabo Va, 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 va Yo creo que tercero quedo Yo creo que tercero quedo ¿Esto es un helipuerto o algo así? A ver, sí Sí, creo que sí, eh ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, vale Ya decía yo Y este, y este Esta cosa aquí Y se queda atascado ¿What? Vale A ver, voy a coger el punto Y pillo el otro punto ¿Dónde está? Sí, pues ahora a saber dónde está A ver Ah, vale, por aquí Eh, ¿dónde está? Aquí, vale Esto es un poco lío Creo que ponía que ya había llegado uno O sea que Vale, me quedan cuatro puntos de control O sea que sí Creo que hay alguien que ha llegado Sí, creo que ha llegado Alex No, 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 no Fin de la carrera en poco, eh Fin de la carrera en poco Fin de la carrera Cuando pone fin de la carrera Yo creo que Que me van a dar Veinte, treinta segunditos, eh No más ¿Pillo el punto? Vale No me queda nada Está ahí la meta Va, 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 va Que lo consigo Mi primera vez en parkour Y consigo la meta Yo no me lo creo Acabado en segundo lugar Ay, madre mía Que me he equivocado Ay, madre mía ¿Lo veis? Treinta segundos casi Que no la acabo Que no la acabo Que no la acabo No Por favor Vale, sí Yo creo que he sobrado Incluso me salgo del coche Aunque no se puede Pero bueno Madre mía Qué calidad Tercero Madre mía Es que ya Me llaman a mí el pro por algo Y bueno, chavales Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así, darle like, ¿vale? Ha sido un vídeo muy corto Dan poca pasta Pero bueno Se respeta Y bueno Ha sido un vídeo muy corto Pero bueno Espero que os haya gustado Darle like Para más parkour Más Para que lo edite y todo eso O sea Lo edite Haga más Me refiero a que lo A que lo A que ponga más parkour ¿Vale? No haga un solo uno Que haga más Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós